Vamos de inmediato con Valeria Fuertes, quien se encuentra en el Encuentro Internacional, valga la redundancia, de minería organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Valeria, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, directo en directo. Estamos todavía en esta cobertura especial, por supuesto, de RPP, cubriendo el simposio, el decimoquinto Encuentro Internacional de Minería. Nos acompaña Gonzalo Quejandría, presidente, justamente, de este evento que ha convocado, de hecho, a varios líderes del sector de la minería en nuestro país. Hace unas horas estuvo presente también, abriendo, inaugurando este evento, la presidenta Dina Boluarte, dando un mensaje clarísimo respecto al futuro y los desafíos, por supuesto, de este sector. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Gonzalo, a ver, en principio, explicarle a nuestra audiencia, a los televidentes, a los oyentes, por supuesto, de RPP, por qué es importante la minería en nuestro país, en qué contexto también creo que se está dando este evento. Hace 30 años empezamos con los simposios, este es cada dos años, este es el decimoquinto, y lo que estamos haciendo es ver cómo ha cambiado el Perú en los últimos 30 años. El cambio ha sido fundamental en nuestro sector. Empezamos con un sector que era importante, pero no lo que es hoy. Hoy en día el sector minero es líder en varios minerales que producimos y es líder en el tamaño, capacidad y calidad de las minas que hoy tenemos a nivel mundial. Una muestra de esto es que han venido líderes de la minería al simposio hoy, no solamente porque están interesados en el potencial minero del Perú, que todo el mundo conoce y sabemos, sino que están interesados en un país que ya tiene tradición minera desde siempre, pero que además experiencia en los últimos 30 años de desarrollar los proyectos mineros más grandes, con mayores eficiencias y con la más alta tecnología hechos por ingenieros peruanos acá en el Perú. Entonces, genera expectativas, sin duda, del sector minero y cada día sentimos que esto es mayor. Y ahora el momento más importante todavía, porque la demanda de minerales está creciendo enormemente. El precio del cobre está batiendo récords el día de hoy y nosotros tenemos la mayor cartera de proyectos de cobre sin explotar, explorados, se sabe que está ahí el recurso, pero hay que desarrollarlos en el mundo. No hay un país que tenga más cobre descubierto en su tierra que el Perú. Ahora, dentro de estos paneles, de esos invitados, está Chile, está Argentina, Chile por ahí está peleándonos los primeros puestos en temas de cobre con proyectos de exploración, etc. ¿Qué aprender? O sea, ¿qué cosa podemos sacar de positivo de otros países para poder implementarlos en el nuestro? Sí, esta competencia hermosa que tenemos con Chile, lo que nos hace pensar es la gran posibilidad que tiene América Latina toda para ser un gran proveedor de estos minerales que necesita el mundo en un momento crucial, que es la transición energética. El mundo va a necesitar más cobre y más de otros minerales que llamamos críticos para poder tener autos eléctricos, antenas eólicas y una serie de otros beneficios que va a traer el mundo descarbonizado. Y eso, ese camino lo tenemos que transitar juntos. Y por eso es que nos parece bien que interesante la presencia importante de no solamente empresarios, sino autoridades de Chile que nos estamos mirando mutuamente a decir cómo desarrollamos juntos estos proyectos. Es interesantísimo este intercambio tecnológico y de capacidades que tenemos con Chile, pero que también podemos tenerlo con muchos más países, porque de lo que se trata es de atraer al mundo hacia esta región. Pero esta atracción no puede existir sin un liderazgo. Es importante el rol de la Presidenta de la República, los mensajes que se dan, las acciones concretas, porque el discurso no puede ser incoherente con las acciones que se tomen. ¿El balance del discurso de la Presidenta de Inavaluarte inaugurando este evento? Yo estoy muy contento. La sola presencia de la Presidenta el día de hoy es un mensaje clarísimo de que ella entiende este mensaje, todo su gabinete comprende este mensaje y sabe de la necesidad que hoy tenemos de impulsar nuestro sector minero. ¿Por qué? Porque es la forma más eficaz que hemos demostrado en los últimos años para combatir la pobreza. Si en este momento los índices de pobreza lamentablemente están subiendo, ha sido por el tremendo bajón que hemos tenido en los dos últimos años, donde no hemos tenido tampoco el desarrollo de nuevos proyectos, no hemos tenido el pipeline, no ha sido alimentado adecuadamente de nuevos proyectos que sacar, y eso tiene una incidencia directa, inmediata en los índices de pobreza. Totalmente. No se acaba el evento hoy, esto dura el día de mañana, pasado mañana. ¿Qué es lo que se viene? Ya en muy breve, Gonzalo, los invitados que van a estar, entiendo también que clausura, o digamos uno de los personajes que va a estar el último día es Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva. Sí, el día de hoy hemos tenido el Premio Nobel de Economía del año 2018, Paul Romer, con quien coincidimos plenamente en su visión de cómo el Perú puede aprovechar sus recursos para ser un país plenamente desarrollado. Y el día de mañana, bueno, ahora más tarde vamos a tener al presidente de Newmont, la empresa de oro más grande del mundo, que viene acá en un panel donde va a estar también Roque Benavides y otras destacadas personalidades del sector aurífero y de metales preciosos. El día de mañana vamos a tocar la importancia del cobre, viene el presidente del Instituto Mundial de Cobre, del ICA, va a hablar también la directora de operaciones del Consejo Mundial de Minería y Metales, donde el Perú tiene muchas empresas que pertenecen al Consejo de Minería y Metales. Y vamos a hablar también de innovación, mostrar casos de innovación en las empresas mineras peruanas, vamos a hablar también de educación, cómo se están forjando los nuevos talentos mineros, y vamos a hablar también de las nubes que hay en el camino. Vamos a hablar de minería ilegal y compararlo un poco con qué están haciendo otros países en este fenómeno. Hemos invitado a gente de Colombia, de Ecuador y otros países, de Bolivia, para ver qué están haciendo. Reto pendiente. Muchísimas gracias, Gonzalo Quijandría, presidente del simposio de esta nueva edición, por supuesto, del Encuentro Internacional de Minería con ustedes, compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a Valeria Fuertes por la información, que ha sido también además parte de este comentario económico importante el día de hoy. Y así es, la presidenta Dina Boluarte, bastante clara en esta intervención, ella dice que el Perú supere este 2024, y esas son las expectativas, los 5.000 millones de dólares en inversiones mineras, y que con esto se elevaría, por supuesto, la cifra del año anterior, del 2023, que llegó a los 4.000 millones de dólares. Mencionando proyectos, por supuesto, importantes, ¿no?, que son Queyabeco en Moquegua, Antamina en Ancash, Las Bambas en Cusco y Toromocho en Junín. Valeria, muchas gracias por la información. Una de la tarde con 45 minutos. Nos vamos a una pausa. En breve seguimos con más en esta segunda edición de La Rotativa del Aire.